¡Respetable público! ¡Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo! Fueros, llaves, candados, este es el arte, pasión luchística, claro es mi estandarte. Vamos, manos al aire, rudos o técnicos, sobre el escenario, ripamos y controlamos. Fueros, llaves, candados, este es el arte, pasión luchística, claro es mi estandarte. Vamos, manos al aire, rudos o técnicos, sobre el escenario, ripamos y controlamos. El arte del pancracia es mi pasión con emoción, bajo la lente de la cámara tomando la emoción. Y vivo la vida, me desplayo y ahora empiezo, una, dos, tres es el conteo y lo reviento. A dos de tres caídas comenzamos este verso, sabes tú muy bien que la gente está presente, grandes luchadores en el área desde el norte, Torreón, Coahuila, representamos el porte, Gómez Palacio, Lerdo, cuna de los grandes, de bote en bote mi salud pa' los compadres. Esos que saben lo que es esto y represento, toda la fleiva lo que sabe cómo es esto. Esto es un arte, mi gente, súbele a la música que yo estoy presente. Vamos, todos nos enfrentamos, en el ring de guerra todos nos reventamos. Esto es un arte, mi gente, súbele a la música que yo estoy presente. Vamos, todos nos enfrentamos, en el ring de guerra todos nos reventamos. Esto es un arte, la gente ya bien lo sabe, circo, maroma, teatro, claro, es un deporte. Se rifan rudos técnicos, pierden el porte, sangre, sillas, masacre, la pasión que manda. Esto es pasión de corazón, pierdo razón, va pa' los nuevos, los grandes y los gigantes. Para los chicos, los nenes y los cobardes. Pasión, luz, chiste y carrifamos en el ruedo. Apoyando el arte, claro que yo lo sí puedo. Sabes que somos los mismos de siempre, la lucha me entiende la banda, comprende. Ya te la sabes, es Mainz Pro, es la doble RC Mafia representando a Gia. Molesto por molesto, peso sobre peso, se puede afirmar que la lucha libre es, después del fútbol, el más importante espectáculo de mazas de México, más que el béisbol. La popularidad de las luchas supera incluso a la de la fiesta de los toros. Y el pueblo de México con su presencia multitudinaria...